Nosotros aquí afuera lo tenemos como un bandido, lo tenemos como un charlatán, pero si vamos a investigar el tema en su totalidad, tenemos que comenzar revelando eso. Pepe Goico es respetado y tenido como víctima y por lo tanto mártir en la policía, en el ejército y en el Ministerio de Defensa. Pepe Goico acaba de revelar que Leonel Fernández tenía una Leonel Card. Bueno, esas son las palabras de Pepe Goico en el programa de Yulisa Céspedes en CDN. Ahora, nosotros tenemos una bomba que vamos a revelar al final de este comentario, porque ya es propicio que se diga cuál es el gran impase con el reintegro definitivo de Pepe Goico a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema? Sí, señores, porque hay un problema con la aceptación del reintegro definitivo de Pepe Goico y créanme que es un problema de mucho dinero. Ahora bien, lo primero que tenemos que revelar dentro de este gran estropicio que se ha armado es la imagen de Pepe Goico en las Fuerzas Armadas, la imagen de Pepe Goico en la policía y la imagen de Pepe Goico en el ejército. ¿Y por qué menciono a estas tres instituciones? Bueno, señores, porque Pepe Goico fue policía cuando se reintegró, cuando se integró, corrijo, cuando se integró por vez primera, fue en la policía y fue en el año 1977. Estuvo en el ejército y estuvo en la Fuerza Aérea Dominicana que pertenece al Ministerio de Defensa. Y tengo para revelarles, y esto es muy importante, esto que voy a decir ahora, sobre todo para nosotros que somos elementos de clase media, que durante décadas hemos criticado a Pepe Goico, incluyéndome yo. Hay que decir la gran verdad. En la policía, en la Fuerza Aérea y en el ejército, a Pepe Goico se le tiene como un individuo que ha sido blanco de una injusticia. Si usted le pregunta a cualquier general o coronel, le va a decir que Pepe Goico fue sacado de manera injusta de las filas del ejército. Y en segundo lugar, eso de cara a ellos lo convierte en un mártir. Pepe Goico en las Fuerzas Armadas es un elemento respetado y visto como un mártir. Nosotros aquí afuera lo tenemos como un bandido, lo tenemos como un charlatán. Pero si vamos a investigar el tema en su totalidad, tenemos que comenzar revelando eso. Pepe Goico es respetado y tenido como víctima y por lo tanto mártir en la policía, en el ejército y en el Ministerio de Defensa. Y esto nos lleva al gran error de Leonel Fernández. Porque hay algo y miren cómo son las cosas de la vida y más en el complejo juego del poder. Pepe Goico critica a Leonel Fernández. Pero esa imagen mítica que se tiene de él, él se la debe a Leonel Fernández. Porque Leonel cometió un gran error táctico con él. Si usted iba a sacar a esa persona de las Fuerzas Armadas, si usted ya tenía eso en su librito, usted tenía que guardar las formas. Y le estoy hablando al expresidente Leonel Fernández. Sacar a Pepe Goico a apenas 14 días de llegar al poder en el año 2004 fue una estupidez. Así lo digo. A Leonel Fernández, el estadista. A Leonel Fernández, presumiblemente el más letrado presidente que hemos tenido en los últimos 40 años. Habrá quienes lo pondrán por encima de Joaquín Balaguer. Amén. Ese mismo Leonel Fernández, a quien luces e inteligencia no le faltan. Cometió un aborrecible error al sacar a Pepe Goico, ponerlo en retiro con disfrute de pensión a apenas 14 días de llegar al poder. Caballero, haga eso a los 6 meses. Presidente, haga eso al año. Y justifique lo mejor, porque sacarlo a los 14 días era una muestra palpable de que usted tenía eso en mente, de que usted venía a eso. Y mire entonces, por lo visto, el expresidente Fernández no conocía en aquellos tiempos la idiosincrasia del espíritu militar en República Dominicana. Lo convirtió en un mártir. Y Pepe Goico, por más cosas que diga de Leonel, tiene que agradecerle eso. Lo convirtió en un héroe con un retiro, que es verdad. Es cierto que ese retiro no fue un asunto orgánico, no fue un asunto de ley, fue un asunto político. Y yo quiero que usted guarde la palabra asunto político, porque al final es la misma palabra que lo va a explicar todo, pero en sentido institucional. Y el lío en el que nos hemos metido ahora con el reintegro de Pepe Goico. Sí, porque hay un lío y hay un gran problema. Espere, tenga un poquito de paciencia, que hacia allá vamos. ¿Por qué Pepe Goico está mencionando a Leonel Fernández? Y yo sé que esto muchos no lo han pensado, y quizás ni uno solo, un colega, un comentarista en este país. Señores, el tema de Pepe Goico le ha causado muchos problemas al presidente Luis Abinader. Muchos, muchos problemas. Aún así, el, digamos, volver a reintegrarlo es un asunto que está en pie, porque si no, el mismo presidente le hubiese dado para atrás. Pero hemos visto que no es así. Entonces, había que buscarle un bajadero al asunto. Había que construir una narrativa con la cual se saque a Pepe Goico como tal del tema, para así entonces darle un respiro al presidente en el palacio. Señores, piensen bien, piénsenlo a sangre fría. Recuerden lo que siempre digo. En el juego de poder en nuestro país, nada es casual, nada es contingente. Miren, ¿saben qué? Mencionar a Leonel Fernández. Decir que Leonel tenía una Leonard Card, ¿cierto o no? Es una forma de sacar el tema mismo de Pepe Goico y de reintegrarlo de nuevo y el bullicio que arme eso. Entonces, dirigir el asunto hacia la etiqueta Leonel Fernández, como en efecto terminó ocurriendo. De repente, en el momento mismo que Pepe Goico menciona la palabra Leonel Fernández, o el nombre, y dice y os revela que Leonel era en verdad quien tenía la única Leonard Card, en este caso, de inmediato la gente se olvida. del debate que se armó con el tema de Pepe Goico y su reintegro. Y la gente comienza a hablar de Leonel Fernández. ¡Bingo! El gobierno logra su objetivo, quitarse la reintegración de Pepe Goico de encima, pero al mismo tiempo le pagan también a Leonel Fernández con su propia moneda. Porque cuando Leonel va a atacar al PRM, lo hace montándose en el discurso de los dos últimos turbios años de Hipólito Mejía. Entonces, ellos mismos lo que hacen es que agarran un tema propio del gobierno de Hipólito, que es el escándalo Van Inter, y al decir Pepe Goico que Leonel era quien tenía esa tarjeta, matan dos pájaros de un tiro. Porque sacan el tema de Pepe Goico, que sigue en pie, de los del escrutinio público y colocan a Leonel. Pero en esa misma línea golpean a Leonel dándole una cucharadita de su propio jarabe. Y ahora de repente es Leonel quien está bailando en el asunto. Hay quienes han especulado, aunque esto no le veo, no le veo, digamos, forma de que se concretice, de que esto pudiese abrirle un tema jurídico a Leonel. No lo creo. Pero ha llegado el momento de cumplir con mi promesa, luego de estas revelaciones que se dan en este comentario, de decir cuál es el problema con Pepe Goico y que se le pague el dinero y que vuelva como oficial. Señores, el gran problema está, y decía al principio que era un asunto de dinero, el gran problema está en que se ha sentado jurisprudencia con el caso de Pepe Goico. Se ha tomado a un oficial que fue puesto en retiro de manera irregular, según dice él. Este oficial llevó su caso al Tribunal Superior Administrativo y tuvo ganancia de causa. Bravo, Pepe, muy bien, Pepe. Pero eso le acarrea un problema al país por el hecho de que lo que más tenemos en República Dominicana son oficiales que entienden que fueron puestos en retiro de manera injusta e irregular. Y ahora esos oficiales, al ver que uno que tiene de nombre Pedro Julio Goico Guerrero fue al Tribunal Superior Administrativo, peleó su caso y lo ganó, entienden entonces que ellos también tienen derecho. Y puede ser que vayan 500. Pero no es verdad, señores, que de esos 500, 500 no van a tener razón. Hay muchos oficiales ahí que fueron puestos en retiro por asuntos políticos, no por un asunto de la ley orgánica de la institución. No, fueron puestos en retiro por asuntos políticos, como lo fue Pepe Goico, y también, peor aún, por chismes. Y algunos casos que yo conozco personalmente de oficiales que tenían problemas con presidentes previo a estas personas ser presidentes y que cuando llegaron a la presidencia se la cobraron poniéndolos en retiro. Y ahora lo que viene es un maremagnum, oigan bien, un maremagnum, una ola de ex oficiales que van a reclamar ser reintegrados, pero reintegrados también en las mismas condiciones de Pepe Goico. Porque aquí la jurisprudencia es que me reintegraron de manera, me sacaron más bien, de manera irregular. Me deben un dinero, tienen que pagármelo, aunque él dice que no le han pagado completo. Ya eso sabrán sus abogados, y Nuria que dice que no. Pero fuera de eso, en lo que quiero concentrarme y revelarla a ustedes, es que ya se ve venir un problema de ex oficiales que van a pelear sus casos. Y se prevé con esta jurisprudencia que haya que desembolsar dinero, millones de pesos que no estaban contemplados en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Ese es el gran problema que hay, señores, con el tema de reintegrar a Pepe Goico. Se está sentando jurisprudencia, una que en términos prácticos le va a acarrear mucho dinero al Ministerio de Defensa y al Estado Dominicano. No por Pepe Goico. Se dice por ahí que en verdad son unos 44 millones de pesos que hay que pagarle. Yo no sé, pero eso es una cifra que me parece fastuosa. Oigan bien, el Estado supuestamente le debe a Pepe Goico 44 millones de pesos, de los cuales solamente le ha pagado 4. Imagina usted decenas de oficiales en esa misma línea. 30 millones por aquí, 20 millones por allí, 15 por allá. Ese es el problema que hay en verdad con el tema de Pepe Goico. Y eso es lo que no te dicen, eso es lo que no te revelan. Y ya hay militares puestos en retiro que van a pelear sus casos motivados por lo que acaba de ocurrir en la situación de Pepe Goico. Madre Dominicana, el Agarra 4 de Lotedón tiene algo muy especial para ti. A partir de este 18 de abril, todos los tickets boletos que juegues tienen un código al final de cada boleto. Y con ese código vas a participar todos los domingos hasta el 29 de mayo para ganar un millón de pesos. Participan todos los boletos que se juegan desde el 18 de abril. Y el primer sorteo será este domingo primero de mayo. Ya lo sabes, Madre Dominicana, eso es lo que tiene para ti Lotedón y su Agarra 4. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de venta de casa, de carro, etc. al 849-638-8652. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo Este. Más de 1,100 metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede dirigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etc. 1,100 metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes Benz 450 del año 2015. Año 2015 en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos hablan por sí mismas. Precio para que te la lleves. Precio anti rebaja. 32 mil dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira esa que tenemos ahí año 2021. O sea, Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira por fuera, el interior. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652 si te llama la atención ese diseño. Para los gustos, los colores como dicen por ahí. Algunos se decantarán por una Mercedes, otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al 849-638-8652 para que nos hagas tú, nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar solo una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudi Santos estarán junto a ti en una reunión presencial. Así que aparta tu cupo ahora mismo al 849-638-8652 para que conozcas el modelo de negocios TLC1 que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del Total Life Change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana. Y escribiéndonos al 849-638-8652 conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudi Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. Milagros Germán con este tema que le ha explotado en las manos de la feria del libro demuestra que se quemó en el juego de poder. Se ha exhibido una desorganización en la feria y ese tema le ha caído a ella. Es una injusticia, pero al mismo tiempo es una pifia en cuanto al manejo del juego de poder. Porque de hecho tengo para decirles que esa misma feria del libro, luciendo así, ese tema no tiene por qué explotarle en las manos a ella, como sin embargo sí le explotó. Y lo digo porque aquí hay una figura clave cuyo nombre brilla por su ausencia. Y si fue la misma Milagros Germán que lo determinó así, entonces cometió un error de honrón por los 411. Y usted me entenderá al vuelo cuando haga la siguiente pregunta. ¿Dónde está? Oiga bien. ¿Dónde está el director de la feria del libro? Porque ese evento cultural, artístico, intelectual, siempre ha tenido un director. Y ha sido ese director el que ha dado la cara por lo bueno y lo malo de esa feria. Yo recuerdo que en el periodo 2004-2012, no sé si se quedó después del 2012, pero sé que estaba ahí Alejandro Arbelo, profesor de filosofía de la UAS. Alejandro Arbelo fue el director todo ese periodo y todo ese tiempo dio la cara. La feria tenía sus debilidades, sus, digamos, sus huecos, sus pifias, pero en sentido general fue un evento bien montado. Aunque debo decir que lamentablemente en los últimos dos años don Alejandro no hizo un evento a la altura de los cuatro primeros. La feria fue en ascenso en calidad 2004, 2005, 2006. 2007 fue su mejor año. A partir de ahí se niveló y luego fue descendiendo. Pero en todo caso, lo bueno y lo malo de la feria no recaía sobre el ministro de cultura que llegó a serlo, llegó a serlo la antigua en un periodo determinado, pero no era él. La figura ahí mediática y de hecho la que ejecutaba era el director de la feria del libro. Y yo me pregunto, milagros, ¿dónde está el director de la feria del libro? Yo no he escuchado su nombre. Eso tiene un director. Y si ustedes no le pusieron un director, mal hecho por ustedes. Puede parecer como que cometieron ese error porque no sabían de organigrama de gobierno. Pero la feria del libro tiene un director. La feria no la ejecuta directamente el ministro de cultura. En este caso, milagros, Germán. Y si no lo hay, muy mal. Y si está, que me parece que no está porque hace rato que su nombre hubiese salido a relucir. Pero si no está, ¿por qué no lo pusieron? Ese evento tenía que contar con la figura de un director general. Porque la complejidad del mismo no la puede llevar un ministro. Porque lo que la gente no sabe es que una feria del libro no se monta un mes o dos meses antes de. No. La feria del libro es un evento que se monta durante todo el año. El preparativo de una feria del libro se da, por ejemplo, los once meses y dos semanas previo a las dos semanas que dura la feria. Y cuando culmina, se vuelve a cero a montar la otra feria. Hacer llamadas, comprometer gente, contratar suplidores para los stands. Que eso no se da de la noche a la mañana. Cuadrar con el ayuntamiento, la fecha, Semana Santa, antes y después, mire, etcétera. Todo eso. Y un ministro de cultura no puede hacer eso en su día a día. Es por eso que la feria tiene su director. Pero al ver yo que la canana le cae a ella y que no se menciona por parte la figura del director, entonces me pregunto si es que ella no nombró a un director de la feria del libro. Y peor aún si lo nombró y todo esto que ha pasado, no le cae a él y le cae a ella. Peor todavía. Es ahí donde está el error de ese escándalo y cómo ese tema le explota en las manos a Milagro. En la ausencia, o Milagros, hermano, en la ausencia de la figura del director de la feria del libro, que es quien está llamado a dar la cara por lo pésimo que hemos visto hasta ahora de la feria y que alguien tiene que salir a dar explicaciones. Gracias. Gracias.